Yo crezco en todo lo que soy Aquí crezco Tu salir yo quiero ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti Oye, tú eres mi Dios Eres mi Dios, el adoración Y una alternativa de amor seré Para ti Oye, tú eres mi Dios Eres mi Dios, el adoración Y una ovela de amor seré Para ti Para ti Eres mi Dios, el adoración Y una alternativa de amor seré Aquí Eres mi Dios, el adoración Aleluya Un sacrificio quiero ser Aleluya Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios, el adoración Y una alternativa de amor seré Para ti Eres mi Dios, el adoración ¡Eres mi Dios, el adoración! Eres el adoración Que amor será de mí, para mí, para mí, para mí, para mí, porque tú, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, en la hora de Dios. Y una fecha de amor, para mí, 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 para mí. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración. Y una oferta de amor, seré, para ti. Para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuándo le pueden dar un río de julio a tu Dios! ¡Cuándo le pendecir gracias, Señor! ¡Apen康 � a Parchi! ¡Gracias, Señor! ¡Cuándo lo circle han ahí civiles! ¡Gracias, Señor! ¡He' suena lluviana, gloria, 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 gloria. Gracias por ver el video.